Esta dramática imagen dio la vuelta al mundo en 2021. Este hombre murió de insuficiencia respiratoria por una falla renal afuera de un hospital de la Ciudad de México. La pandemia del COVID-19 frenó la atención de diferentes enfermedades en México y como consecuencia el número de muertes. De enero de 2020 a diciembre de 2021 se registraron 655 mil decesos en exceso, lo que representa un incremento de 46% con respecto a 2019. Estamos trabajando a la mitad del personal. No tenemos recursos humanos, no tenemos insumos. El COVID ocasionó un rezago de 55% en las consultas de especialidades en hospitales públicos. Antes del coronavirus, las principales causas de muerte en México fueron enfermedades del corazón 23.5%, diabetes 15.7% y tumores malignos 13.4%. Desde el 2020, el COVID se posicionó como segunda causa de muerte con 18.4%. Por el COVID, donde se han destinado la mayor parte de los recursos, la atención de personas con obesidad cayó 63%. Las muertes se dispararon 134%. Las consultas a pacientes con diabetes se redujo 36.5% y los decesos aumentaron 49%. Ante el rezago de consultas en hospitales públicos, miles de pacientes se han visto en la necesidad de buscar médicos privados y farmacias especializadas. El gasto en el pago de medicamentos incrementó 68% al pasar de 376 pesos a 632 pesos en promedio. El futuro es preocupante. De continuar esta tendencia, el rezago en atención y medicina seguirá cobrando vidas ante la indiferencia de las autoridades. Leonardo Ferreira, Meganoticias.